¿Qué tal? ¿Cómo están? Como decíamos en la cabecera, 10 años llevaba sin convocarse el Consejo Regional de Formación Profesional. Pues bien, este lunes se inauguró en la Casa de Baños de Puerto Llano ese Consejo Regional de Formación Profesional por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Un gobierno regional que quiere dar mucha importancia a este tipo de educación, a la formación profesional. La Casa de Baños de Puerto Llano fue el escenario de la inauguración del Consejo Regional de Formación Profesional que llevaba sin convocarse 10 años. El acto estuvo presidido por Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, que estuvo acompañado por las consejeras Patricia Franco y Rosana Rodríguez, el presidente de la Diputación José Manuel Caballero y la alcaldesa Isabel Rodríguez. La consejera de Educación, Rosana Rodríguez, puso en valor el esfuerzo de la región por una formación profesional de calidad. Tiene una evolución ascendente. Yo diría que es una evolución imparable que habla de la fortaleza de este tipo de enseñanzas en nuestra región. Ha llegado la hora en este momento de cuantificar y de evaluar el desarrollo y la consecución de los objetivos que nos marcamos en este plan de formación profesional. Este es el objetivo de este Consejo Regional de Formación Profesional que ahora inauguramos. Y desde el Gobierno regional se ha apostado, como sabéis, fuertemente por la formación profesional, hasta el punto de que es percibida por la ciudadanía, y más en concreto por los jóvenes, como una apuesta formativa, estimulante y sumamente atrayente. Desde el primer momento supimos que la coordinación entre el tejido empresarial de nuestra región y el sistema educativo debían ir de la mano. Y de ahí que las consejerías de Economía, Empresas y Empleo y la de Educación, Cultura y Deporte hayan trabajado y sigan trabajando en una misma línea de acción, entendiendo como complementarias tanto la formación profesional para el empleo como la formación profesional en los centros educativos de nuestra región. Patricia Franco enfocó su alocución en la buena acogida que tienen las empresas con los alumnos de formación profesional de nuestra región. En este Consejo de Formación Profesional, que no estuvo del todo vivo durante los años 2011 al 2015, y que durante este tiempo, desde que llegamos al Gobierno, nos hemos encargado de sentar las bases para poder ahora formalizar, mantener este Consejo de manera consolidada, recurrente, a pesar de que la Comisión Permanente ha venido haciendo ese trabajo. Y lo hemos hecho, como muy bien decía la consejera, con este tercer plan de formación profesional, que fue aprobado por el Consejo de Formación Profesional en el 2018. Más de mil millones de euros de inversión en los ámbitos de Educación, Economía, Formación Profesional para el Empleo, que se encuentran ejecutados en un muy buen grado. Al cierre del año 2020, ese tercer plan de formación profesional, al que hacía alusión la consejera, se encuentra ejecutado en un 128% del presupuesto. Esto quiere decir que ya hemos destinado, tengo por aquí la cifra para darles hasta, 742 millones de euros de los más de mil millones, y que, por tanto, a pesar de la dificultad del año 2020, hemos sido capaces de cumplir con los compromisos que habíamos adquirido en materia de formación profesional, yendo de la mano, tanto la formación profesional reglada, como la formación profesional para el empleo. Para José Manuel Caballero, la apuesta por la formación profesional en nuestra provincia es un valor seguro para potenciar una tierra de igualdad. Hoy ya también, por ejemplo, desde la Diputación y en colaboración con los ayuntamientos, desarrollamos programas de formación profesional, de formación ocupacional, en nuestro caso dirigidos a las personas más vulnerables y con un objetivo ambicioso de recualificar a quien no ha tenido la oportunidad de hacerlo cuando a lo mejor le tocaba, cuando era a su edad para formarse, pero que ahora, en este momento especialmente de dificultad como consecuencia de la pandemia, decide dedicar una parte de su vida a intentar mejorar sus posibilidades de empleo. Lo cierto es que hay dificultades. Es verdad que las cosas en términos laborales, las repasábamos el otro día en un acto en Almadén, las cosas en términos laborales están mucho mejor de lo que podíamos imaginar después de atravesar una pandemia, y desde luego están mucho mejor de cómo nos las encontramos los que aquí estamos en el 2015, cuando asumimos la responsabilidad de gobernar. Pero lo cierto es que sigue habiendo muchos hombres y muchas mujeres en nuestra provincia, muchos de ellos jóvenes, que quieren y pueden trabajar y que no tienen la oportunidad de hacerlo. Y en este sentido, creo que todas las Administraciones tenemos la obligación de actuar cada uno desde nuestras competencias. La alcaldesa de Puerto Allá, Nesal Rodríguez, agradeció al Gobierno regional la apuesta por la ciudad industrial que el presidente Emiliano García, se preocupe por el futuro de esta ciudad. Decía que para mí es importante, como alcaldesa, querido presidente, que hayáis decidido que este Consejo, que retoma actividad e impulso en un momento especial, también se ha puesto de manifiesto, casi todo se ha dicho ya, con la puesta en marcha y el siguiente proyecto de ley del Gobierno de España en relación a la formación profesional, porque cuando planificaba mi proyecto para la ciudad de Puerto Allá, cuando me presentaba como candidata a la Alcaldía, tuve claro dónde iban a estar mis demandas en materia educativa, en este caso al Gobierno de Castilla-La Mancha, que pronto tendió su mano para sumarse a esas demandas que yo visualizaba como oportunidades de futuro para mi ciudad. Y quise que la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por la ciudad de Puerto Allá, en materia educativa, estuviera en la AFP. Así nos comprometimos el presidente y yo, y en base a ese compromiso está la celebración de este Consejo y muchas de las actuaciones que la Consejería de Educación está llevando a cabo en nuestra ciudad. Y, por tanto, agradecerles no solamente la celebración, sino que continúan con ese empeño. Se han dado muchos datos. Yo estaba convencida de esa necesaria refuerzo de la formación profesional en la ciudad de Puerto Llano, fundamentalmente por lo que texto en el entorno económico y empresarial de la ciudad. En el clásico, en el de siempre, podríamos recurrir a la refinería, donde gran parte de los profesionales que allí terminan trabajando provienen de la formación profesional, o podría mirar a nuevos proyectos económicos que tengo sobre la mesa, y el delegado de empleo lo sabe porque recurro a él para ello, me están demandando personal cualificado que en estos momentos no tienen y que tienen necesidad de formar. Por último, el presidente regional valoró la apuesta por la formación profesional, una educación que fue menospreciada con anterioridad. Además, García Page anunció la licitación del nuevo hospital de Puerto Llano para este mes de julio. La formación profesional hay que tomársela muy en serio. Probablemente, yo tengo una viva imagen personal, una viva imagen personal de la opinión que tenían, porque mis padres, los pobres, digo los pobres en la medida en que no, o sea, no, 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 a mí ni a mis otros cuatro hermanos nos influyeron. Supongo que le ha pasado a muchísimas generaciones, a mucha gente en España. Nunca nos influyeron en qué había que estudiar porque no alcanzaban a entenderlo. Afortunadamente, creemos que la perspectiva va a ser la contraria, la de incluso ver cómo en Puerto Llano y en su conjunto se van a poder producir importantes reinversiones e inversiones que redunden en la consolidación del hecho industrial en Puerto Llano. Y de paso, en tanto que eso pasa en lo tradicional, aquí en Puerto Llano no dejan de pasar muchas cosas. En el ámbito educativo, en el ámbito hospitalario, en julio se va a licitar la obra del hospital, que lleva su tiempo, que es complicado, que seguramente además va a salir porque realmente nosotros creemos en la sanidad pública, porque quien no cree en la sanidad pública, evidentemente, como comprenderán, no tendría seis hospitales en una provincia como Ciudad Real. Nuestra apuesta es una apuesta sincera. Mañana mismo el Gobierno de Castilla-La Mancha va a hacer el encargo a las obras de tres centros, concretamente, obviamente, el de Virgen de Gracia. Además, es simbólico, señero en Puerto Llano, aguas vivas en Albacete y también en San José de Cuenca. El martes pasado aprobamos una nueva creación y, como digo, lo vamos a ir haciendo de forma prudente, progresiva, como nos gustan hacer las cosas. En las próximas semanas vamos a aprobar ni más ni menos que 61 millones de euros en gasto extraordinario para la formación, vinculado con empresarios, vinculado con sindicatos, que desde el primer momento siempre han estado muy planteados y muy ubicados y muy referenciados a la formación especializada de formación, a la multitud de personas y sectores y academias que tenemos hoy con muchos puestos de trabajo vinculadas a la formación. En esta región estamos tres o cuatro puntos por encima de la media, tanto en personas mayores como en más jóvenes, teniendo una región compleja donde tenemos que vacunar en muchos sitios y atender a muchísima gente de otra manera. Esto, en realidad, va empezando a compasarse. Este es el primer fin de semana, prácticamente en el último año, en el que no ha habido ni un solo fallecido. Es muy importante. Espero que no haya intención ninguna de, digamos, de alquilar el simbolismo o las ideas a base de presupuesto público, porque evidentemente lo que va a un sitio deja de ir a otros. Y yo voy a pelear muy furibundamente como presidente de esta tierra, porque realmente no solo no haya privilegios ni sociales, ni personales, ni territoriales. Nos jugamos casi todo en esto, sinceramente, casi todo. Y esto es lo que me lleva, sinceramente, a que juguemos a una línea que aquí en Puerto Llano, querida Isabel, se entiende muy bien, que es la de la igualdad de oportunidades, un trabajo claramente por la solidaridad.